En el marco de todo este acompañamiento, la agencia ha venido tendiendo puentes entre las comunidades receptoras y los procesos de los y las firmantes. Creo que la estrategia de reincorporación comunitaria favorece la llegada de nuestra población a territorios que, como lo decía, no estaban pensados al inicio para la reincorporación, pero que sin duda son muy importantes para el desarrollo de una paz sostenible. Al comienzo hubo algunas precauciones de la comunidad porque no tenían el conocimiento de quiénes éramos, para dónde íbamos y qué queríamos. Bueno, el inicio del proceso fue una sorpresa realmente porque yo personalmente no tenía mucho conocimiento de quiénes estaban aquí como nuevos vecinos. Bueno, escuchábamos cosas, que hay una invasión, que van a venir más de 100 familias, que están a escondidos. No sabemos lo que están haciendo y bueno, uno escucha rumores, pero se tuvo la oportunidad de tener un primer encuentro con las familias o los compañeros que están allí en la finca Trópicos. Me pareció bastante interesante y además lo vi como una oportunidad para el desarrollo de la misma comunidad. Para cada comunidad era un acontecer distinto. No era lo mismo estar con la comunidad educativa que estar con las comunidades de las distintas juntas de acción comunal que con los firmantes. Allí sucedía un repertorio de preocupaciones, frustraciones, pero al mismo tiempo empezaba a aparecer una disposición, una curiosidad sobre lo que podría ser entrar en una conversación y una escucha con los firmantes. También tiene mucho que ver mucho la empatía, cómo contamos la historia. Yo creo que a las personas hay que decirles que somos seres humanos, que somos personas que queremos salir adelante, que también nos enamoramos y nos apasionamos, en este caso por el café. Es una comunidad muy amigable, es una comunidad que hoy en día resaltamos esos valores y que nos acogen a nosotros en el territorio y están dispuestos a apoyarnos. Hemos ido avanzando, hemos tenido la oportunidad de comunicarnos, de vernos como humanos en ese proceso. Yo creo que es una gran oportunidad para dejar a un lado prejuicios, quitar barreras. La base de la convivencia es el relacionamiento que tenemos como personas que hacemos parte de un gran colectivo. Y cuando trabajamos en fortalecer esa manera de relacionarnos, podemos llegar a los caminos hacia la reconciliación y la construcción de paz.